Recuerden que Super 99 está siempre cerquita de ti, visita sus 49 sucursales, ve que te conviene, te conviene. De hecho vamos a hablar con el señorito Gustavo. Gustavo, vengan por acá, que te felicitaba yo y te decía muy bien peladito, vas a por buen camino, dando la sorpresa, quedando en un segundo lugar, sacando un Dimas y mandando los amenazados, o sea, están siendo efectivos tus entrenamientos. Bueno, hoy sí me di cuenta que ese programa no es para cualquier uno, hoy sí saqué el último... Te vi con las piernitas de trapo. Ey, eso es una locura, yo dije que en las últimas dos pasadas los muchachos me estaban gritando, Gustavo, falta dos! Y yo miraba para el lado, estaba pegado con Dimas y ya la última vi que le di un al frente de él, delante de él y ya no voy a tomar, no voy a tomar. La mente es muy importante y que los compañeros, o sea, que tú sientas que te estén apoyando, te da como esa milla extra. Y ojo, prepárate porque imagínate, esa es una, cuando la etapa verde son tres, igualita como la que viviste. Imagínate, esa fue una, o sea, ya todas, tuve en tres nominaciones, las otras me sentía bien, que salto, no sé, pero esa que fue cardio, dije, no, me tengo que poner a entrenar el doble más porque viene bomba, viene bomba. Me fui para la doctora y dije, doctora, ya no aguanto más, no puedo, doctora, y me puse un oxígeno ahí, ahora estoy mejor, gracias a Dios. Pero contento, salí de esa y ya estoy libre. Ya sentiste una probadita de lo que va a ser una etapa verde. Dios mío, ven en salsa, ven en salsa, ven en salsa. Te felicito, vas muy bien, eso es lo que quiere ver la gente. Y recibe un 10% de descuento en el departamento escolar de Titán al comprar con tarjeta clave. Para cazar tus sueños, estudiar es la clave. Ya, ¿están grabando? Ya, me guié, me guié. Bueno, acá se están preparando los chicos para lo que va a ser la segunda competencia de la tarde, haciéndoles a los que se están conectando con nosotros. El equipo amarillo creo que ganó la primera competencia, ¿cierto? Era una competencia de pelotitas, donde había que jugar la habilidad para poder meter esa pelotita en un huequito. Y el equipo amarillo fue más diestro, amiga, ¿cómo estás? Bien, buena bandana, me gusta. Sí, verdad, y estaba quejándome, Judith. ¿Por qué te estaba quejando? Ah, porque no te la habían dado. Es que no sabía que estaba dentro de la piñita, que nos habían... Ni una mujer lo tenía. Ni una mujer lo tenía. La Sori proyectando. La Sirenita, la Sirenita. La Sirena, la Sirenita. Hoy estoy... No, la A. Dije, mire, ahí está la Sirenita, ve. Oh, dándolo. Me gustó, amiga, oye tú. Por ahí estabas de infiltrada. Ay, me encantó. Sacaste información. Para que sepan, yo soy un meme andante. A mí me gusta el yo me imagino. El yo me imagino. Pero antes, queridas, ya que están aquí, ¿sabes dónde votar? Conoces los candidatos de tu circuito, visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate 24. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Y que se arme el boqueteo. Hay variedad. En KFC para todos, ordena tu boquete con siete piezas de pollo, tres acompañamientos y tres biscuits a solo $13.99. En línea, en línea, hay que votar. Bueno, pídame. Pues sí, yo estaba reclamando en cámara, en vivo. Yo dije, mi bandana, o sea, y nosotras qué, no entiendo. ¿Qué pasó? Ajá, esa es de que, pero está en la pilla, está en la pilla. Ah, bien, hay que revisar bien. Ahora sí, vámonos con la señal. Hola, soy el man del streaming. ¿Cómo me encontraste? Nuevo look para Coco. Ya venimos con más aquí en el streaming. Llévatelo, herman, llame. Y este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Oye, conversábamos con el lobito, porque ya nació su bebé, qué bendición. Ese papá es lo mejor del mundo. Y qué experiencia que va a vivir nuestro querido Eric Anderson, sin duda va a ser un excelente papá. De eso no tengo dudas. Y, pero escuchen, porque le puso Romeo. Pero no es Romeo, Amet, es Romeo. O sea, con flow. Romeo. Escuchen. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a conversar de eso, Sandrita. Escuchen, escuchen al lobito. No, 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 no es Romeo. Él es Kylo Romeo, por favor, en inglés. Romeo. Romeo, Romeo. Romeo, ya saben, Kylo, Kylo, Kylo Romeo. O sea, no es que dije Romeo, no, 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 no. Romeo, ya escucharon. Con flow. Oye, ¿qué más por acá? ¿Sabes dónde votar? ¿Conoces los candidatos de tu circuito? Visita verificate.gov, .te, perdón, .gov.pa. O descarga la aplicación Verificate 24, Tribunal Electoral, La Patria, la hacemos contigo. Y, y, hay podcast. Hoy es martes de podcast, ¿verdad, Sandrita? A las 7 de la noche va a estrenar. Y el invitado es el señor, el controversial, Alejo Castro Verde. Y dijo algo, o sea, él, tú eres bien atrevido, Alejo. Tú eres bien atrevido. ¡Qué buen chave! Pero bueno, no, para mí no pasa nada, yo me meto ahí. Pero bueno, dice que hasta las dejó de entrenar y todo, por ahí me soplaron los rumores de pasillo. Ustedes saben, yo me agaché, amarrame los cordones de las zapatillas y escuché, que ya no las entrena. Eso es cierto, amigo, que va, deja que fluya el amor, hombre, así están más motivados. A ver, y este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor, querida. ¿Cómo estamos por aquí, por el streaming? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente del streaming Ahmed? Ahí estaba conversando con ellos, de todo un poco, del podcast de hoy, del bebé, de que ahora el lobito. Papá, ese poco va a estar fuerte, yo vi lo de un millón de paola. Ajá. Gente, vayan a unirse a mi canal de difusión, voy a hacer unos chismes muy de paola que lo que te hablo. Tira los aquí, también. Yo escuché que, que Jalejo está hablando de paola y de muy joven. Dice que no aprueba esa relación, dice que te dejo entrenar. A mí me de papá. Él te dejó entrenar. No, yo dejé de entrenar con él. Ah, que no es diferente. Todo eso lo vamos a hablar en mi canal, señores. Todo eso después del, ¿cómo se llama? El podcast de ello, porque voy a ver qué dice él para ver si también. Entonces tú contestar. Obviamente. Ok, está bien. Ok, hay que tener su derecho a replicar. Esos duelos de hoy, de los hombres. Todos los duelos los ganamos nosotros a las mujeres. Y los hombres no ganan los su duelos. Ok. ¿Cuándo iban ustedes abajo o cuándo? No, cuando nosotros iban abajo, porque el duelo era el que iba abajo. Exacto. El que iba arriba iba fresco. Y entonces ustedes le dieron la victoria al equipo marido. Porque, mira, Nicky ganó su duelo. Nicky muy rápida. Sí, Nicky ganó su duelo. Marlene ganó su duelo. Yo gané mi duelo. Cuando venían ellos a empujar. Ganaba los rojos. Todo flatiado ahí. Qué va. Qué va. Hay que comer más arroz y por otro. Y después se andan quedando con nosotros las mujeres, con nosotros las mujeres. Ya ustedes escucharon. Pasó. No, no creo que me esté tratando a los peladas así. Ya, ya escucharon. Y Super99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. Y por acá venimos. Ya vi, porque es que yo quería hacer, esa prueba me acordaba a un duelo que yo estuve con Joani. Me acuerdo clarito. Pero en ese entonces ponían como unas rampas así de altas. O sea, ustedes también en esta estatura pequeñísima. Unas rampas como así de altas que había que saltarlas. Tan, 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 tan en duelo. Y Joani me ganaba todos los duelos. Obviamente, ese mujerón me ganaba todos los duelos. Y fuimos un desempate. Y yo estaba así, yo no puedo perder. Por lo menos tengo que mantener la ventaja para poder mantener. ¿Saben? No perder. Y logré mi trabajo. No, no, no regresábamos corriendo. Regresábamos igual. Era tan, tan, tan pañuelo. Y tan, tan, tan campana. Mi misión era no pelarme. Porque como yo soy chiquita, mi error era hacer doble saltito. Entonces, mi misión era tratar de hacer los saltos seguidos. Y me costaba. Pero, o sea, logré hacer el trabajo en el momento que tenía que hacerlo. ¿Sabes? Porque me ganaba todos los duelos. Pero en el momento justo lo logré hacer. Y eran unas rampas súper altas. No sé si ustedes recuerdan. Súper altas. Había que saltar enorme. Y bueno, son momentos, recuerdos. Uno se lleva del campo de batalla. Y boquetear, saborear, disfrutar, gozar. Todo se puede cuando hay KFC. Ordena por la KFC app y boquetea. Llévatelos, Germán y Aben. Ya venimos con más aquí en el streaming. Y el equipo amarillo se lleva la tarde. Y lo celebra con su fanaticada. Están allá arriba. Enfócame a Mel, por favor. Allá está la fanaticada amarilla. Celebrando la victoria del equipo. ¿Qué pasó? Cocolín. Desempate. Dice Kevin, voy yo. Dame la confianza. No va a Brian. Dame la confianza. No va a Brian. Te la estoy pidiendo yo. Va a Brian. No sé qué. Ya, listo. ¿A cuántas campanadas? Dos. Un hombre, una mujer. Que salga el hombre primero. Yo, Sal Marlene primero. Que salga el hombre primero. Sal Marlene primero. Sale Marlene. Yo te lo dije. Tenía que salir hombre primero. Tenía. Míralo ahora cómo está gozando. Él no sabe de esto. ¿Quién? Esto no es el más rápido, ni el más fuerte. Es aquí. Yo siempre confío. Yo siempre confié, papi. Yo siempre confié que eso va. Yo estoy brava con el equipo de jueces. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te vi gritando. A Eddie Kelly cuando se le iba a caer, ella volvió a agarrar pañuelos. Porque ya había agarrar pañuelos. Y acá pasó un montón de veces. Nunca había una retención en el Cali Rojo. Pero en el equipo de marido sí hubo una retención por eso. Entonces, muy brava y muy molesta. ¡Molesta! Es que... Pero la de Eddie Kelly se cayó. No, la de Eddie Kelly se cayó. ¿No? ¿Tú fue el piso, sí? ¿La tuya tocó el piso? Sí. Sí, no me acuerdo. ¿Qué regresaste con Carla? Yo estoy viendo con este ojo. Este es mi ojo bueno. Ella está viendo con este ojo, Carla. Yo la verdad no me acuerdo. No me acuerdo, pero igual. Tú te regresaste. Sepa que no pusieron los cinco segundos. Exacto. Bueno, el equipo amarillo se lleva el día. Yo soy un peca acá, Michelle. Yo soy un monstruo loco. ¿Por qué? Dile, dile, dile la que acaba de pasar. Oye, él me va a dar eso porque él me está hablando, me está hablando, me está hablando. Y yo... Y entonces me hace así. Está bien, me callo. Y me dice que... Oh, tú hueles como a la vida es vela. Y yo dije, sí, ese es el nuevo. Es el... Yo también, ya hueles. Pero yo tengo el nuevo. Yo dije... Huele, huele, huele. Este es el nuevo, este es el nuevo. ¿Viste? No, yo sé que el tuyo, yo sé que el tuyo es la vida es bella. Y yo siempre, como estamos hablando, yo siempre siento tu perfume. Pero yo sentí el de Michelle y yo, esta es la vida es bella. Pero está raro. Chaco, voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme a decir que la vida es bella. Ey, casualmente ahora que dice la vida es bella, mi ex me chatea. Me acordé porque ella usaba la vida es bella. Y me escribe y que soñé contigo. ¿Qué ibas a hacer papá? ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer papá? Eso es porque el lobo tuvo bebé hoy. Domini, mira lo que me está preguntando. ¿Qué pasó? No me ganó mi equipo rojo. Ay, ya la vida, no ganó el equipo rojo. Él es rojo. ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Domini. Domini, ¿quién es ella? Yo soy yo. Mamá. Es mamá. Es que Marlene decía que se había equivocado. Domini es full rojo. Oye, ella le va a atacar a tomar fotos al equipo amarillo. Domini, siempre con buen flow vestido. Me encanta como lo visten. Bueno, los competidores amarillos se pintan el pelo. Los competidores amarillos se pintan el pelo. Los competidores amarillos se pintan el pelo. El pelo de rojo se pintan. Es verdad, pero el de ella es fuchsia. El de ella es fuchsia y el de Coco Lins ya es como un rojo cereza. O fuchsia, no sé rojo, rojo. ¿Tú viste mi pasada en la última prueba? Fenomenal. Rapidísima. O sea, esta que está sudadita. Pero ahí sí, ni me dijeron nada. Esta gente, te vimos de lo rápida que era. Sí, será. Tal vez. Hoy vamos a ver el equipo de Scarlett. Scarlett, ¿qué pasó, qué pasó antes? ¿Qué pasó, qué pasó? A ver, acá está el equipo de Scarlett reunido, conversando, como siempre, el Capitán Scarlett dándole esas palabras de motivación, de aliento después de una pérdida. Así que nada, aquí están ellos, pues. ¿Qué pasó? Nada. Te estoy mirando. ¡Fiel cabrita! Estamos tranquilos, relajados. ¿En el opening day? No, tío. Estoy felicitando. Estoy felicitando al equipo. ¿Sabes por qué? Porque creo que a pesar de que perdimos, a pesar de que perdimos la segunda y la primera, en la tercera prueba los puso a prueba a hacer todo lo que practicamos. Y en la práctica nos costó. Y no hacíamos lo que estábamos practicando. Y ahí viene que hizo el equipo en la tercera prueba. Lo hizo como practicamos. Entonces creo que es bien importante que el equipo lo hizo bien. Desempate, no pasa nada. El equipo rojo está bien. Casi. ¿Sabes lo que me gusta del equipo rojo? Y que hablen lo que le dé la gana a los amarillos. ¿Sabes lo que me gusta del equipo rojo? Que el equipo rojo llegue aquí, a la hora del programa, y sabe qué prueba va a ganar. Y saben qué prueba es buena. Ellos no. Ellos están aquí. Cuando se acabó la segunda prueba, nosotros sí. La tercera es nuestra. Pero adivina, en un desempate, puede que pase esto. Todo puede pasar. Y adivina, no lo reprocho. Los pelados lo hicieron excelente. ¿Qué nos falta ajustar? Claro que sí. Para todas las fanáticas rojas, claro que nos falta ajustar. ¿Cuál? Una segunda prueba. Una mejor primera prueba. Y lo vamos a ajustar. Y más días así, más fanaticadas, que eso nos llena, nos da ganas de... Nos motiva, nos motiva. En los duelos, tenemos que ajustar. Ganamos los duelos, no pasaba esto, pero eso es lo que nos gusta de Calle 7. Felicitación a todo el equipo, felicitación a los que fueron del desempate. Moya, felicitaciones. Lo único que te falta es hacer una torrecita de cartas como de 52 pisos, para que practiquen, ¿no? Aquí se dice la verdad en su cara. Claro, en su cara. Juan lo está haciendo bien, Nelson lo está haciendo bien. Quiero un poquito más de compromiso de Nelson, o sea, un poquito más. Juan tiene más ganas de ir en las pruebas. A Juan, para mí en lo personal, a Juan le importa más que darse por fuera de una prueba. Nelson es como que, ah, no voy, no pasa nada. Entonces, puede ser bueno, puede ser talentoso y todo, pero esas ganas son las que te ayudan a ser mejor competidor, a querer mejorar, a querer... ¿Tú sabes qué? Por ejemplo, Juan me decía, bestia, esa nominación, bestia, se quedó el dimon, bestia, me dolió, bestia, ahora estoy nervioso, bestia, mañana amenazado. ¿Estás metido en la película? ¿Sabes qué yo le dije? Es el Calle 7. Al final, yo estaba así hoy, güey. Yo. ¿Cómo meña, cómo es? Yo. Meña, meña, no. Me hablaba, así de. Todos me hablaban de que, Jan, ¿qué pasó? La lista. La lista. Porque yo sabía que íbamos a perder y me voy a autonomía de vuelta. Entonces, puedo evitar eso, ¿tú me entiendes? De resto, el equipo, el equipo, el equipo, ¿ya? Ya se le fue. Yo no sabía que la tercera la íbamos a ganar, ¿y por eso perder el zampate no? Yo sabía que íbamos a perder las dos primeras, ¿tú me entiendes? Yo te entiendo, amigo. Pero yo tengo que hacer mis show, yo, aquí estamos nosotros, ¿por qué tú crees que no salía el zampate? Salía yo y ganaba. Mentira, mentira, mentira. Jim era el más rápido. Jim era bien rápido. Hay que hacerle a los amarillos hoy porque es la primera vez que viene la fanática amarilla y gano. Bueno, le dieron las buenas vibras. Claro, en Chiriquí se fueron con una barrida, después vinieron para acá, se fueron todo el tiempo zampate a los dos amarillos. A ver, muchachos, celébrenla. Felicidades. Y yo, mire, es full rojo. Claro que sí, hombre. Donde me encontré aquí con, claro que sí, hombre, aquí está el man de Calle 7, claro que sí, hombre. Estaba pasando por aquí y te encontré, cuéntale a la gente. Cuéntale a la gente cómo me encontraste, claro que sí, hombre. Cuéntale, cuéntale. Chao, yo no te voy a contestar nada. Bueno, acá está Dominic. Que él es full rojo, el Dominic. Sí. A ver, él está, ajá, el bucea, a ver. ¿Aló, mamá? Qué bello, lo amo, lo amo. Oye, bueno, por acá el equipo de Carlota no se pierde el día, la fiebre amarilla lo gana. Y así es Calle 7, hoy es martes. Claro que sí, hombre. Sí, ya estoy viendo. Lo sigue diciendo. Claro que sí, hombre, aquí me encontré con Claudia. ¿Tú no viste ese video? Yo lo vi. Claro que sí, hombre, aquí me encuentro con Claudia Tapaz con la cinta costera, claro que sí, hombre. Y Claudia... ¿Esta es el man del yapi? Claudia haciéndose la dura para no pedir el yapi. Claro que sí, hombre. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Vamos para los carnavales, claro que sí, hombre. Voy emocionado con el video. Bueno, ahora sí, entonces nos despedimos, señoras y señores, una tarde más aquí en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Mañana hay competencia de amenazados. Les quiero mostrar lo que me quería hacer en el cabello y lo que me quedó. Ok, Niki. Así quería, así me quedó. Carla me enseñó. Sí, te enseñó. Pero yo no quería decirte nada. No, yo estoy bien triste, así me ven aquí sonriendo, pero yo casi me pongo a llorar cuando viene. ¿No te gustó el... No, para nada. Pero... ¿Y si te lo vas lavando poco a poco? Sí, eso es lo que iba a decir. ¿Te lo matizas más? Mientras me vaya... O sea, hoy voy a llegar a mi casa y voy así a restregarlo lo máximo que pueda para ver si... ¿La foto de Megan Fox y el novio es esa? Sí, eso es lo que estoy buscando, pero es que no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. ¿No puedes hacer eso? No, no, no. ¿Verdad? Es la primera... Sí, es verdad. Es verdad. Espérate, vamos a tratar de nuevo. Pregúntame algo. Inténtalo, a ver, ¿de qué colores entonces te pintaste el cabello? Me lo pinté de rosado. Ah, pero si estás escribiendo y estás conversando conmigo. ¿Qué me puedes contar? ¡No, toma! ¡Se equivoca! Y su novio... Cabello... Rosado. Mire, ahí está. Mire, lo que se quería hacer, Ricky, es lo primero. Lo que yo me quería hacer... ¿Se ve ahí? Eso es lo que me quería hacer. Esto es lo que hice. ¿Se ve la diferencia? Es la expectativa y la realidad. Sí, pero bueno, así quiero que quede, ve. Me lo voy a lavar. Como un rosadito tenue. Sí, un rosadito cute. Cute. Sí. Más girly. Pero, Dimas, ¿te gustó? No, no, le voy a decir que sí, pero no le gustó. Mira, te voy a ser bien sincera. En vez de decirme, te ves bien, te ves diferente. Eso ya sí. Pero mirá, está bien. No, que te voy a ser bien sincera. Ya sea bien sincera. Ella te enseñó lo que ella quería. Sí. Ok. Me hubiera gustado más así, ¿me entiendes? Así te gusta. Es muy fuerte. O sea, si te gusta. Es muy fuerte. El tono es fuerte, no sé qué. Pero no le cae mal, o sea, le queda bien. Es como únicamente. No le cae mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve como, o sea, sí. Es ruda. Se lo pinta así, es como que. Pero ella se ve como una youtuber profesional, ¿me entiendes? Esa youtuber que se pinta en el cabello y que pase de ahí. Así. Es de cómics. Esos son los ojos de amor. Dicen que cuando una persona está enamorada, no ven. Es bella, bella, amiga. Sí, la que es bella, es bella. No. Mua. Mentira, cayó jodiendo. Bueno, se golpearon. Es el amor. A veces es un poco rústico. Pero ahora sí. No, espérate. Tú te quieres ir, pero adivina, no te vas. ¿Por qué? ¿Por qué? Adivina, hoy jugamos. Hoy juegan, en verdad. Claro que sí, hombre. Hoy jugamos. Claro que sí, hombre. Jugamos en el cuadrangular, obvio. Hoy lo opening day. Claro que sí, hombre. Ajá, nos podemos decir. Nos podemos decir dónde. Pero hoy jugamos. Es un juego. Claro que sí, hombre. Yo voy a estar, acérquense allá, yo voy a estar repartiendo un yapi para los manes. Claro que sí, hombre. Ey, quieres que te diga la alineación aquí rápido. A ver, la alineación. Yo creo que va a ser, primera base, Pablo. Ok. Segunda base, creo que vamos a meter a Nioh. Chorestop, Jan. Tercera base, creo que va a ir el mentao. Chaka. Chaka. Ray, Rayfield va ahí, cabro. Center yo, Lev, Moya. Están los pelos rosados en la barba. Lev, Moya lanzando Otani. ¿Sabes quién es Otani? Sí. ¿Quién Otani? Otani. Cocolín, el Cocolín lanzando. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal no bajo hoy. Ahora sí te puede ir. Listo, bueno, entonces, ahora sí nos despedimos la tarde de hoy desde el campo de batalla decair. Claro que sí. ¿Cómo te vas todavía? Claro que sí, hombre. Ey, ¿quiere un yapi? Aquí hay un yapi de 5, yapi de 10, yapi de 15. Yapi, ey, yapi de 15 para la patrona. Claro que sí, hombre. De 15, qué baja. Hoy, cóctez chocas, cóctez chocas, Amet. Atrasito. Es que tenemos cuplanera. Acá tenemos una cuplanera. Paola les va a enseñar a hacer una patada a la cuplanera de hoy. Y pues, con esto, ahora sí, Amet, lo siento, ya vamos a despedir el streaming por la tarde de hoy. Mañana miércoles, como les dije, competencia de amenazado. Va a estar bueno el programa, así que usted no se lo puede perder. Llévatelo, Germán. Y, Amet, nos vemos. Los adoro. Besos.